¡Bienvenidos, estrategas! ¿Qué es aquello que se esconde detrás de ese hoyo negro? ¡Una nueva galaxia, por supuesto! Además, el parche 10.10 de Teamfight Tactics nos trae novedades para el carrusel, ajustes generales de balance y una gran oportunidad para conquistar la escena competitiva global de TFT. Pero antes de llegar ahí, tendrás que dominar todas las novedades de cada parche. ¿Qué esperas para actualizarte? ¡Atención! Las ondas subespaciales han detectado un nuevo sector inexplorado del universo. Prepárate para visitar la armería galáctica. En esta nueva galaxia obtendrás dos objetos completos al inicio de la partida. Esto se va a descontrolar. Considera que todos recibirán los mismos objetos para evitar que el azar beneficie a un jugador más que a otro. La clave está en decidir cómo y cuándo los utilizarás. También tenemos un ajuste importante para la galaxia superdensa. Antes otorgaba una fuerza de la naturaleza al llegar al nivel 5. Algunos invertían su oro para subir niveles y obtener el objeto lo antes posible, generando una bola de nieve imparable. Para evitar este desequilibrio, ahora todos los jugadores recibirán el objeto al finalizar el carrusel de la etapa 3. Hablando de picos de poder demasiado acelerados, en este parche disminuimos considerablemente la probabilidad de aparición de los carruseles con objetos completos, especialmente en etapas tempranas. Seguro te ha pasado. Estás en el carrusel y solo tienes unos segundos para elegir. Pero no recuerda si lo que te faltaba era una espada furia o un sable pistola. Para esos olvidadizos, ahora podrás ver tus objetos equipados durante la ronda de carrusel. Elige sabiamente. Gracias a las mejoras para la sinergia de vanguardia del parche pasado, Poppy se convirtió en una de las unidades más disputadas en el juego temprano. Con golpes devastadores y una gran resistencia, había muy pocas maneras de contrarrestarla, así que disminuimos su daño y el tamaño de su escudo en todos los niveles para que deje de ser una amenaza inmortal. Una tormenta de viento se avecina. Es Yasuo buscando venganza por los ajustes del parche pasado. Con un aumento de sus puntos de vida, este espadachín tendrá mayores posibilidades de activar su habilidad antes de que lo borren del tablero. Además, disminuimos el mana máximo con lo que estará más que listo para destrozar la retaguardia con una lluvia implacable de últimos alientos. Alguna noble acción habrán hecho porque el karma de los acarreadores acaba de mejorar. Ahora gozarán de mayor velocidad de ataque gracias a una mejora en la bonificación que les otorga karma. El buff también le caerá bien a sus compañeros Estrella Oscura, quienes han sufrido un poco con las debilitaciones recientes. Finalmente, hay dos campeones que están listos para impartir Catedra de Artes Arcanas. Sindra recibió un aumento significativo en el daño de su habilidad por Orbe, mientras que nuestro cefalópodo favorito aumentó su poder de habilidad en los primeros niveles. Estos buffs para Sindra y Velcos son un merecido refuerzo para las composiciones de hechiceros, quienes han ido aumentando su popularidad en los últimos parches. Si te gusta armar composiciones de infiltradores, toma en cuenta un ajuste importante a sus mecánicas. Ahora saltarán invariablemente al inicio del combate, incluso si tienen a un enemigo dentro de su rango de ataque. Esto te obligará a repensar su posicionamiento, especialmente si esperabas evitar su salto colocándolo en la línea frontal. Para ser rebeldes, muy pocos los tomaban como amenaza seria. Con un aumento en el porcentaje de su bonificación de daño para los grados más altos, esperamos que los rebeldes se vuelvan más viables, ya sea como composición principal o como complemento para otras sinergias como los pistoleros. Aunque en la fantasía se entienda que los malhumorados piratas no se lleven entre sí, en el tablero de juego la falta de sinergia de los piratas espaciales los había mantenido varados en el espacio. Por lo pronto aumentamos su probabilidad de obtener objetos en su máximo grado. ¿Crees que el dulce aroma del botín sea suficiente para reactivar el interés en ellos? Modificamos la forma en que se calcula el daño del mecha. En lugar de ser el 100% del daño de ataque de sus pilotos, ahora tendrá un valor fijo, más un porcentaje reducido del daño de ataque de los pilotos. Esto significa que tendrán un mejor juego temprano, pero en etapas posteriores ya no hará tanto daño. Al tener un efecto que se podía acumular con múltiples copias del objeto, el cáliz de favor se estaba saliendo de control en ciertos campeones y composiciones dependientes del maná. Para balancearlo un poco, disminuimos los puntos de maná que restaura a los aliados cercanos. Desde que recibió fuertes debilitaciones, el filo de la muerte se convirtió en una reliquia para el olvido. Con tantas buenas alternativas, nadie quería invertir espadones en armarlo. En esta versión aumentamos el número de acumulaciones iniciales, lo que podría hacerlo más atractivo especialmente en campeones que infligen daño a varios enemigos a la vez, como los pistoleros. Hay objetos que se vuelven tan populares que dejan de ser una elección estratégica y pasan a ser requisito en todas las partidas. Tal era el caso de los objetos con efecto de quemadura como el morelón omicón y la mejora roja. No queremos sacarlos de la jugada por completo, pero con una ligera disminución al daño de quemadura, queremos que se equipen solo cuando haga sentido para tu plan maestro. ¿Eres adicto a la adrenalina de la competencia y buscas algo más que ascender en la escalera clasificatoria? Si ansías demostrarle al mundo entero que eres el mejor estratega en la convergencia, tenemos buenas noticias para ti. Como anunciamos hace unas semanas, estamos preparándonos para el primer evento global de TFT, en el que dos representantes de nuestra región se enfrentarán a los mejores del mundo. Si crees que tienes lo que se necesita para llevar la esperanza y el corazón entero de una región a los escenarios internacionales, inscríbete en las clasificatorias de Latinoamérica hoy mismo. Consulta los detalles del formato y requisitos para participar en el enlace de la descripción del video. No hay nada que perder y una experiencia y premios inolvidables por ganar. ¡Así que anímate! Empezamos nuestra aventura espacial como ingenuos cadetes y después de tantos parches y galaxias recorridas, nos entusiasma ver que nuestros mejores estrategas aún siguen descubriendo tácticas maestras fuera de este mundo. Lo mejor es que esta nave interestelar aún tiene mucho combustible por quemar, pues la segunda mitad del set de galaxias está a la vuelta de la esquina. Conoce nuestros planes para los próximos parches en el enlace de la descripción del video. Por lo pronto, a sacarle jugo al 10.10 y nos vemos en la próxima versión.